y hola gente de youtube como están espero que estén muy bien y bueno gente hoy les vengo trayendo un nuevo vídeo al canal acerca del libro de tercero de secundaria de matemáticas espero que les guste y si llegamos a muchos likes traeré la otra parte pero bueno vamos con el vídeo y y y y i y ¡Suscríbete! 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 Y bueno gente de Youtube espero que les haya gustado el video! Ya saben que si les gustó por favor regálenme una manita arriba, suscríbanse al canal para no perderse ningún video y nos vemos hasta la próxima, bye.